Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Recorriendo la estepa patagónica, una avesita diminuta y movediza viene a mirarnos. De color general grisáceo, con pico negro y una especie de cuernito negro en la frente, luego de inspeccionarnos parte raudo casi sin haber dejado de moverse en ningún momento. Es un cachudito pico negro. Pesa entre 5 y 8 gramos y lo podemos observar en todo el sur, centro y noroeste del territorio continental de Argentina. Macho y hembra tienen plumajes similares. Se mueve solitario, en pareja o a lo sumo en grupos de pocos individuos, mayormente por la parte baja de los arbustos. Sus ambientes preferidos son las estepas arbustivas y patagónica, bosque chaqueño serrano y el ambiente de monte. Se alimenta casi exclusivamente de insectos, que busca moviéndose incansablemente entre las ramas y el follaje. Nidifican entre los meses de noviembre y enero. Construyen un nido elaborado con forma de tacita para lo que usan fibras vegetales finas y tapizan el interior con plumas. El nido suele estar en arbustos a baja altura. La puesta habitual es de 3 huevos. La incubación dura 12 días y es realizada por la hembra. Luego de nacidos, los pichones permanecen en el nido 13 días más mientras son alimentados por ambos padres. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. ¡Pará, pará! No te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!